Bueno, vamos a practicar juntos como primera clase esta mazurka Yo creo que yo me voy para abajo Ok, listo Comenzamos y con un re menor Y un ritmo de corchea y luego semicorchea blanca Un, dos, tres Yo, obviamente, todo lo que voy tocando, pues lo vas tocando tú también Un, dos, tres Un, dos, tres Es importante que el uno sea estacato Un, dos, tres Un, dos, tres Y una mano izquierda que toque en el uno y en el tres Un, dos, tres Un, dos, tres Entonces Un, dos, tres Un, dos, tres Manos juntas Un, dos, tres Un, dos, tres Haz caso a los dedos, tienes dedo tres, tienes dedo cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres Seguimos adelante Y te cambia este dedo sol Esta nota sol con dedo tres Me llama la atención porque Se antojaría hacer dedo uno Y pues tiene un motivo de ser Porque te vas a ir hasta el re Entonces por eso quiere que pongas dedo tres Y queda muy cómodo por el si bemol en teclas negras Este Pero entonces subes el dedo chiquito El dedo chiquito lo pones en la tecla negra Y el dedo tres y cuatro están metidos entre las teclas negras Entonces queda Un, dos, tres Un, dos, tres Sol, la, si La, re Y mano izquierda Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres De nuevo Un, dos, tres Un, dos, tres Bien, quedando estos cuatro compases De la siguiente manera Un, dos, tres 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 Bien Cuatro compases Vamos al compás cinco y seis El dedo cinco es importante Lo empiezas con otro dedo Porque venías del dedo uno En re cuatro Ahí venías Y entonces te toca dedo cinco Y luego cuatro Y recuerda que como estamos en re menor Tienes un bemol Tienes si bemol Un, dos, si Tres, si Un, dos, tres Da sostenido Si bemol y la Un, dos, tres Un, dos, tres Y mano izquierda Un, dos, tres Un, dos, tres Re sol sostenido Es intervalo de cuarta aumentada Entonces, bueno Listo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Para pasar al cierre de estos compases El siete y el ocho Un, dos, tres 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 Bueno, izquierda se repite Si re sol la domi Un, dos, tres 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 Bien Tenemos la repetición No sé si va a ser idéntica De la primera parte de la frase Que es compás uno, cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Pues sí, sí fue idéntica Completamente Y viene la tercera La cuarta parte de la frase Que son otra vez cuatro compases Que parecer que va igual Pero no es igual Vamos a hacer el compás Este, de estos ocho compases El compás cinco y seis otra vez Con Un, dos, tres Y luego Por la derecha Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y la mano izquierda Un, dos, tres Un, dos, tres Mi, sol, do Y va a fa, la do Y un si Que va a la Un Manos juntas Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres De nuevo Dos, tres Un, dos, tres Y pasamos a los siguientes Dos compases De estos ocho El compás siete y ocho De la segunda parte de la frase Un, dos, tres Un, dos, tres Y aquí va a cambiar Esto se va a ir a la siguiente Parte De la tercera frase De ocho compases Porque ya llevamos Llevamos Ocho compases Pues para que Tienes las mismas Porque lo digo tanto Llevamos Cuatro Y cuatro Uno, dos, tres Cuatro Y luego la repetición Cuatro Y aquí viene Cuatro Entonces ya tenemos dos partes Y esta es la tercera parte Esto que se empieza a gestar desde aquí Y va a ser Uno Un compás Dos Tres Cuatro Para llevar A uno Dos Tres Cuatro Y aquí tenemos una extensión Otra vez De más compases Que más o menos son lo mismo Eso lo vamos a ver cuando llegue Este Tenemos una parte media Ahí un poquito Extraña en cuanto a compases Pero ahorita La intención no es analizar Los números de los compases Sino más o menos que entiendas A qué me refiero Con que vamos en la tercera parte Aquí entremos a tercera parte Entonces Hacemos manos juntas Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Y lo voy aquí Tres Bien Vamos a hacer Bueno, pues repetimos Y seguimos adelante Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Y aquí cambia Vamos a hacer estos compases Entonces Un, dos Tres Un, dos Tres Ese es solo ¿Dónde va a llevar? Lo voy a poner Porque pues no lo puedo Partir ahí De hecho ahí es donde cierra Este se añade un poquito Para cerrar hasta allá Ahí cierra en ese compás Entonces Si yo tenía Bueno, sabes que No lo vamos a analizar Bueno, no te creas así Pues porque La idea es que la entiendas Tenemos Uno, dos, tres, cuatro Y uno, dos Tres, cuatro Esta es la primera parte De la frase O sea, los primeros Ocho compases Segundos Ocho compases Empiezan Uno, dos, tres, cuatro Y uno, dos Se supone que es aquí Tres, cuatro Pero tiene una extensión Cinco Y seis Así Entonces La segunda No es de 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 ocho compases No es cuatro y cuatro Sino son cuatro y seis Entonces La segunda es de diez compases Este es de diez Y este de aquí Fue de ocho Ok Bueno Entonces vamos a ver La extensión De esos compases Que lleva Que sean dos más Eh Iniciamos Justo Aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Mano derecha Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Mano izquierda Un, dos, tres Un, dos, tres Un Y luego aquí sería Dos, tres Y manos juntas Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Bien Yo quiero mover nada más este Para poder iniciar la siguiente parte No, no Ahí está Ok Iniciamos Un, dos, tres Un, dos Y, tres Y Un, dos Tres Un, dos Tres Un, dos Hasta ahí Mano derecha Un, dos Tres 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 Eso va a la siguiente parte De nuevo Fa Fa Mi Re Do Si Do La Sol Re Do La Sol Re Mi Re Do La Sol Mano izquierda Un, dos Tres Un, dos Tres Un, dos Tres Un, dos Tres Y va a la siguiente parte Re Fa La Sol Re Fa Do Mi Sol Si Fa Do Mi Sol Si Fa Do Mi Sol Manos juntas Un, dos Tres Un, dos Tres Un, dos Tres Tres Un, dos Tres Bien Iniciamos Esto fue tercera Esto fue tercera Y déjenme voy a abrir la puerta Ahorita vengo Pausa 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 Continuamos Este Ese Sol Que cambia el sistema Pues nos va a llevar a Mi Sol Con Sol Y Re La Con Fa Fa Y yo creo que eso nomás logra que se repita Y tiene un cierre diferente Lo vamos a hacer desde aquí ¿Listo? Un, dos Tres Pura derecha Pura derecha De nuevo Sol Fa Mi Re Do Si Do La Re Do La Su Re Mi Re Do Mi Sol Si Do Bueno, izquierda Un, dos Tres 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 Si, estamos haciendo igual hasta aquí Este Y vamos a hacer manos juntas Un, dos Tres 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 Y esa sería la segunda parte de la tercera frase La frase verde Y vendríamos a iniciar Si no me equivoco Ya la cuarta parte Se llega hasta acá Cuarta y última Vamos a ver Se pone que se está repitiendo Y tenemos un cambio Entonces De esta cuarta y última Tenemos el compás Uno igual Dos igual Tres igual Cuatro igual Luego el cinco igual Seis igual Y el siete es el diferente Entonces, bueno Tocamos nada más lo que se ve de la hoja Me tengo que mover yo Porque no puedo ver lo de abajo Fíjate, nunca había visto que tengo un problema de tamaño No sé si lo puedo arreglar Durante el video Vamos a ver ¿Qué hago? Ah, qué padre Ok Bueno, ahorita movemos eso Y vamos a hacer desde el amarillo Manos juntas Porque es casi igual De hecho, nomás La última nota de la hoja Es la diferente Un, dos, tres 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 Si, re, sol A partir de ahí Vamos a la siguiente página Y acomodamos esto otra vez Ok Bueno Y me cargo para acá Entonces Un, dos Un, dos Tres Un, dos Entonces si bemol, re Mano izquierda Y sol sostenido, re Meno derecha Eso era lo que estaba en la página anterior Tres Un, dos Tres Un, dos Si Bien Y esto Y de esa manera logra repetir Te repito las notas Este es si bemol, re Si bemol, tres Re cuatro Y sol sostenido Y sol sostenido cuatro Y re cinco Tres Un, dos Aquí tenemos un cambio Tenemos dos sostenido Sol sostenido El si bemol que siempre hemos tenido Y vamos a hacer otra vez Desde la última nota De la hoja anterior Un, dos Tres Tres Un, dos Tres Un, dos Pura derecha Tres Tres Un, dos Tres Un, dos Un, dos Y se repite De nuevo, por la derecha Tres, un, dos Tres, un, dos Tres, un, dos, tres Izquierda, si bemol Si bemol re Tres, un, dos Tres, un, dos Tres, un, dos Tres, un, dos Bien, hacemos eso y seguimos adelante Si se repite todo, ya nada más lo voy a tocar Un, dos Tres, 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 un, dos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y luego aquí cambia 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bien Vámonos directo a donde cambió que es el último compás Del penúltimo sistema vamos a empezar desde aquí Si, la, sol, fa, mi, fa, la, re De nuevo Si, la, sol, fa, mi, fa, la, re Vámonos izquierda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Vamos juntas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Y vamos a hacer el cierre Mano derecha 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 mano izquierda 1, 2, 3, 1, 2 juntas 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2 de nuevo 2, 3 1, 2, 3, 1, 2 y de ahí pasamos ahora sí al cierre 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 mano izquierda 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias.